¿Por qué no mentiste, Julieta? ¿De qué hablas? ¿Cuándo te mentí? Voy a hablar con tu ginecólogo. ¿Sabes qué me dijo? Que no tienes absolutamente ningún problema para tener otro hijo. ¿Por qué no quieres tener un hijo conmigo? Los Herederos del Monte, este lunes a las 9, 8, centro por Telemundo.